Decepción en la sede del Partido Socialista Rodense tras conocerse los resultados electorales del 24 de mayo, según los cuales la formación política pierde un concejal con respecto a 2011, pasando de 2.926 votos a 2.384, 542 votos menos, que supone una representación de cinco concejales. La candidata del Partido Socialista local, María José Alarcón, declaraba que seguirán trabajando en la oposición de manera firme. Pues hombre, me cogéis también un poco en caliente, entonces una valoración un poco así a voz de pronto, pues la valoración es, tengo que hacerla que es negativo, hemos perdido votos, entonces es negativo para el Partido Socialista, hemos perdido un concejal y nos hubiese gustado sacar más votos. La presidencia de la Diputación Provincial podría cambiar de color político para que el Partido Popular dejara el Gobierno de la institución provincial, el Partido Socialista tendría que pactar con Ganemos. El resultado de las elecciones municipales deja el siguiente reparto de diputados, 11 diputados para el Partido Popular, 11 para el Partido Socialista, dos para Ganemos y un diputado para Ciudadanos. El presidente de la cofradía, Nuestra Señora de los Remedios, Ángel Ramírez, ha querido explicar las razones por las que no se cantó la salve una vez finalizada la procesión del domingo. Pidiendo disculpas, ha relatado cómo sucedieron los hechos. Bueno, en cuanto a lo del pasado domingo, la culpa reconozco que la tengo yo, la culpa no la tiene nadie. No hay que echarle la culpa ni a viajantes, ni a sacerdotes, ni a nadie. La culpa la tengo yo, personalmente. Los enfermos e impedidos de la localidad recibieron la unción de enfermos en la misa celebrada el pasado martes en El Salvador. Decenas de rodenses recibieron este sacramento, por el que se concede una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o la vejez. Conforme pasa el tiempo, conforme cumplimos años, pues el paso del tiempo se nota, ¿verdad? Que si uno tiene más achaques, que si nos despistamos. Por primera vez, la banda de música Virgen de los Remedios y el coro de adultos de la Escuela Municipal de Música Maestro Cisneros colaboran en una gala lírica de zarzuela que tendrá lugar este sábado 30 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Las entradas ya están disponibles aportando un donativo de 3 euros que irá destinado a Asprona la Roda. Desde la banda Virgen de los Remedios se propone a la Escuela de Música, en concreto al coro de adultos, pues realizar un concierto dedicado a la zarzuela, el cual su director Juan Fernando aceptó gratamente realizar. Con unas semanas de retraso con respecto a ediciones anteriores, en junio del 14 al 21, tendrá lugar la Semana Fotográfica de la Roda que anualmente organiza la Asociación Panorama. El presidente del colectivo, Braulio Moreno, explicaba que el motivo del retraso es que en el mes de mayo, fecha habitual del evento, ya estaba ocupado el Centro Cultural San Sebastián. La inauguración será el 14 de junio a las 7 de la tarde. Sí, eso es, se está ultimando, pues como todos los años, como estos últimos años, prácticamente desde que empezó, gira en torno un poco a la exposición que se hace de las fotos que se han ido haciendo durante el 2014. La roda acogerá el décimo campeonato de España de Taijitsu los días 6 y 7 de junio. El Taijitsu es una de las tres disciplinas deportivas asociadas al karate. Participarán en torno a 200 deportistas y unos 60 técnicos. En total, está prevista la llegada a la roda de unas 500 personas, entre participantes, familiares y aficionados. Y yo como alcalde de la roda, pues os quiero dar las gracias por la confianza que habéis depositado en nuestro municipio, que va a ser vuestro municipio, Javier, ya es el de Antonio, eso es evidente, pero la verdad es que lo celebramos mucho, que eventos deportivos de estas características, pues podamos celebrarlos en vuestra compañía. La atleta rodense María José de Toro lograba el 15 de mayo el triunfo más importante de su carrera al proclamarse campeona de Europa de 10 kilómetros en ruta categoría W35 con un tiempo de 36 minutos 56 segundos. De Toro y Carlos Lucas tomaban parte en su primera cita internacional celebrada en Groseto, Italia, como representantes españoles. Carlos Lucas conseguía el bronce por equipos junto a Santiago de la Fuente y Javier Cañadillas. Pues suponer, suponer el esfuerzo, el sacrificio hecho durante toda la temporada que llevamos preparando este campeonato y que dé sus frutos y que, como uno, lo más alto. La jornada electoral se desarrolló con absoluta normalidad en la roda, sin incidentes destacados. Los 8.282 votantes rodenses contaron con tres colegios electorales para ejercer su derecho al voto. El colegio Tomás Navarro Tomás, el colegio José Antonio y el Juan Ramón Ramírez, con un total de 18 mesas constituidas. La mesa con más electores de toda la localidad, 900 votantes, estaba presidida por Mari Carmen Sevilla, en el colegio José Antonio. Comprobar que todo está en orden, que está dentro todo de la normativa, que están los sobres en su sitio, las papeletas, que todas las personas que votan figuran en el censo. Los más jóvenes participaban en la misa mariana infantil que tenía lugar el miércoles 20 de mayo a las 6 de la tarde en la Iglesia de El Salvador. Las asociaciones de madres y padres del alumnado de los centros educativos de la localidad colaboraron en este acto previsto en el programa de estancia de la Virgen de los Remedios en la localidad. La generosidad. Y nosotros, dije, sí, generosidad. ¿Qué significa eso para nosotros, la generosidad? ¿Cómo podemos ser generosos nosotros en nuestra vida? Cuidando a los enfermos y rogar por los pecadores. Ayer por la tarde, el Mercado Central acogía una actividad innovadora en este centro comercial. Desde las 6 de la tarde, las 7 participantes en el primer concurso de tartas Villa de la Roda se esmeraban en la decoración de sus creaciones para optar a un único premio de 100 euros en compras. Angelita Lapeña fue la ganadora con su red velvet con frutos rojos. En vista, pues hemos tenido en cuenta los rellenos de cada una, los baños, los bizcochos, las cremas, pues nos hemos decidido por... El número 6. Por el número 6. Vicente Aroca revalida su cargo como alcalde de la Roda. Pese a perder un concejal, pasando de 10 a 9 concejales, el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta en el consistorio rodense. También pierde un representante municipal, el Partido Socialista, de 6 a 5 concejales. Por su parte, la formación Izquierda Unida Ganemos logra un aumento en el número de votos, lo que se traduce en tres concejales, dos más de los que tenía hasta la fecha. El pasado sábado tenía lugar uno de los eventos más esperados durante la estancia de la patrona en la localidad, la Ofrenda de Flores. Unos 14 colectivos y decenas de personas a nivel particular tomaron parte en este acto tradicional. Entre ellos, alrededor de 120 niños y niñas que celebraron en este 2015 su primera comunión. ¡Virgen de los Remedios! Ah, ¿y cómo sabes que es la Virgen de los Remedios? Mmm, y en la Roda. La Escuela Municipal de Música Maestro Cisneros celebraba su fin de curso 2014-2015 con un total de ocho audiciones de diferentes enseñanzas impartidas en su centro. El pasado jueves 21 de mayo, el alumnado de flauta y guitarra se unía en esta actividad interpretando más de 20 piezas musicales. El repertorio comenzaba con los alumnos de la clase colectiva de guitarra, quienes tocaron La Primavera de Vivaldi, la composición popular paraguaya Pájaro Chowí y Vals Peruano. El Ayuntamiento de la Roda presentó la semana pasada su oferta de talleres de verano entre los que se encuentran Verano Divertido y los talleres Hello Summer. En habla inglesa, que impartirá la Asociación de Academias de la Roda, a CELAR. Están dirigidos a alumnos de segundo y tercero de infantil y de primero a sexto de primaria. Este año nuestras actividades las vamos a realizar en el Colegio Público José Antonio, con actividades variadas. Realizaremos con monitores titulados, con el curso de monitor de actividades juveniles, los cuales prepararán las distintas actividades semanales que cada grupo rotará por los distintos talleres. En la sede de Izquierda Unida también se reunieron afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida Ganemos para seguir el resultado electoral. Sabor agridulce, así definía Ruperto Ruiz, el resultado obtenido en las elecciones municipales. Satisfecho por el incremento de votos y, por tanto, por el aumento de concejales de uno a tres, pero descontento porque el Partido Popular mantenga la mayoría absoluta. Así lo explicaba Ruperto Ruiz. En términos generales es que el bipartidismo ha perdido dos concejales, que los hemos ganado nosotros, los hemos conquistado. En términos de votos, el PP, con respecto a las últimas elecciones, ha perdido 1.300 votos, más de los que nosotros hemos sacado. Los representantes de la Escuela de Fútbol Base y el concejal de Deportes, Eduardo Sánchez, presentaron ante los medios de comunicación el Torneo de Fútbol 7, cuyo periodo de inscripción está abierto desde el pasado día 18 de mayo hasta el 29 de este mismo mes. Animaros a todos a que os apuntéis. Pueden participar todos los que sean mayores de 16 años, o sea, todos los que hayan nacido hasta 1999. El Partido Popular revalida la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de La Roda con 4.046 votos y nueve concejales. Las cifras se valoraban con alegría contenida en la sede local, ya que se pierde un edil con respecto a los anteriores comicios. Vicente Aroca ha sido reelegido por tercera vez como alcalde de la localidad y el Partido Popular gana por octava vez las elecciones municipales en La Roda. Bueno, pues que hemos ganado una vez más en el Partido Popular en La Roda. Y yo mis primeras palabras creo que sean de felicitación al pueblo de La Roda por su participación. Aunque haya sido algo menor que en otras ediciones, pero creo que a todos aquellos que han querido emitir su voto en el sentido que sea, yo creo que hay que felicitarles a todos los rodenses porque el pueblo, como siempre he dicho, lo construimos entre todos. La Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda para familias con menos recursos. El periodo de solicitudes finalizará el 7 de junio. En principio estas ayudas de alquiler están destinadas a aquellas familias que tengan menos recursos y más dificultades. Es lo que está previsto en la orden de la Junta de Comunidades. El Instituto de Enseñanza Secundaria Doctora Alcón Santón ha conseguido recaudar unos 700 euros en su primera carrera solidaria a favor de Cruz Roja La Roda, fruto del mismo número de inscripciones registradas. En esta actividad deportiva y solidaria han tomado parte el alumnado de dicho centro educativo, del Colegio Público Tomás Navarro Tomás y del Colegio Virgen de los Remedios. Pues una carrera solidaria para ayudar a la Cruz Roja. Vamos con ganas aquí a ver si la ganamos.